Cuando me pusieron en la camilla, me pusieron un montón de sueros y yo decía que estaba bien, pero que me iban a dar de alta porque, como usted sabe, cuando a uno le dan remedio se alinean rápido. Lady Gutiérrez, una joven hondureña de 14 años, temió por su vida los pasados días, cuando sufrió los síntomas de la influenza, una enfermedad que ha provocado la muerte de por lo menos unas 60 personas en Georgia en la última temporada, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ella llegó que se sentía mal y pues vine yo y le compré unas medicinas de esas que venden así en cualquier farmacia. Pensé yo que con eso ella se iba a recuperar, que iba a estar bien. Se trató de un momento complicado para la familia de origen hondureño, pues Lady de 14 años estuvo en cuidados intensivos en el Children's Hospital de Atlanta ante la gravedad de su enfermedad. Pues ya ella, al verla pues que no podía ni caminar, ella estuvo como 4 o 5 días que ella no se movía de la cama. Yo estaba bien preocupado que pues a ver si ella se iba a volver a recuperar. Pero aunque la joven sobrevivió y está recuperada, ahora enfrenta una nueva pesadilla, pues por su estatus legal deberá acudir a la Corte de Inmigración el mes de octubre para que un juez decida su estancia en el país, ya que Lady llegó hace un año a través de la frontera. Y pues imagínese ella, pues el juez le dijo a ella que, pues a mí me dijo también, porque yo fui, me dijo que ella ya otra vez que tenía que ir a corte, tenía que llevar a un abogado que la fuera representando a ella. ¿Por qué? Porque pues posiblemente la podían hasta deportar, me dijeron. Para la menor es una circunstancia que no quisiera atravesar. Sí me preocupa mucho, verdad, porque yo siento que si yo llevo a ir a la corte o si no llevo a ir, yo siento que puedo ser deportada, porque me dijeron que si yo no llevaba un abogado, yo ese mismo día podía ser deportada. Al final y en medio de todos los problemas que enfrenta, lo único que quisiera es celebrar su quinceañero como cualquier joven de su edad. Me gustaría como, como tener a todos mis amigos y a toda mi familia. Y aunque la familia está haciendo todo lo posible por cubrir los gastos, hoy piden apoyo de la comunidad, pues no cuenta con un abogado de inmigración para la joven. Después de todo lo acontecido, Lady tan solo anhela celebrar su quinceañero junto a familiares y amigos. Además, si usted desea cooperar, puede hacerlo entrando al enlace que aparece bajo esta imagen. Reportando desde Tucker, Georgia, para Mundo Hispánico, Samantha Díaz. ¡Gracias!